Estamos en serios, serios, serios aplietos. Eso es lo primero que hay que... Productivamente, la agricultura necesita agua. Y como les decía, de cada 10 litros que hay en el mundo, 7 litros se están utilizando para riego agrícola. Hoy hay zonas del Cantón que están siendo limitantes a nivel agrícola por la falta de agua. Los distritos del oeste del Cantón, Platanares, Pejiballe, ahora la Amistad, son la parte alta del distrito de San Isidro. Tenemos toda esta cadena, ahí es serio el problema que tenemos en la producción agrícola. Así de claro fue el ingeniero agrónomo Maynor Corrales, quien indicó que distritos como Pejiballe, Platanares y La Amistad reportan serios problemas en la agricultura por la falta de agua. Por ello, considera que se tiene mucho, sobre todo, que contar con un sistema de riego adecuado. En años como este 2019, con la afectación del fenómeno del niño, se reporta una mayor sequía. Se tiene mucho por hacer a nivel de trabajar en variedades resistentes a la sequía. Hoy es un criterio de selección para lo que uno vaya a sembrar, que las plantas sean resistentes a la sequía, porque y tener un riego eficiente. Las personas que tengan disponibilidad de riego, sí tenemos que tratar, y es parte de la asistencia técnica que se da de todos los colegas en el Cantón, para tener un sistema de riego eficiente. Ya aquellos chorros de agua y aquellas aspersiones enormes no son eficientes. ¿Por qué? Porque se pierde más del 50% del agua, se pierde en la evaporación y no lo aprovechan las plantas. El experto dijo que la situación del agua es preocupante. Entonces, el uso eficiente, en el mundo hoy hay un reto enorme por esta deficiencia de agua, que cada vez la estamos extrayendo más de los mantos acuíferos, que ese es todo otro tema enorme. Digamos, el hacer pozos y extraer agua está provocando en las áreas cercanas a la costa que esa agua que extraemos aquí del mar ingrese por debajo y se nos está llenando de agua salada los mantos acuíferos al interno de la tierra. Entonces, el problema es complejo. ¿Considera que se tiene que crear una mayor conciencia, sobre todo a los niños? Es concientizar a todos, a todos y sobre todo a los niños, sobre todo a los niños, porque nosotros desde la fundación lo que podemos es incidir sobre eso, sobre que las personas sean cada vez más conscientes de que, como lo vi la semana pasada, hoy hace ocho, vi a una señora a las cuatro de la tarde lavando la acera con el chorro de agua ahí, ahí por los chiles, y era con el agua de ahí, del tubo. Era una urbanización. Y digamos, es una de las cosas que nosotros, en todas estas actividades, tratamos de concientizar a las personas, de concientizar a los niños, de que sean los niños, sobre todo los que corrijan a los adultos, en todos los temas ambientales y sobre todo en los temas de la conservación del agua. El especialista dijo que los productores cada día tienen que prepararse más ante este tipo de fenómenos. ¡Gracias!